Cuando el sol y la luna se encontraron por primera vez, se apasionaron perdidamente y comenzaron un gran amor. Ellos desearon estar siempre juntos. Un día, cuando Dios decidió crear el mundo, les otorgó un toque final a cada uno. Nada más y nada menos que el brillo. Quedó decidido. El sol iluminaría el día, proporcionando calor al ser humano. Mientras que la luna iluminaría las noches frías y calientes. Siendo así, estos dos estarían obligados a vivir separados durante la eternidad. Dios, tratando de animarlos, dijo, Tú, luna, encantarás a los enamorados por las noches y serás frecuentemente protagonista de hermosas poesías. En cuanto a ti, sol, serás llamado astro rey. Iluminarás la tierra y tu presencia hará a las personas mucho más felices. El sol arde de pasión por la luna y ella vive en las tinieblas de su añoranza. Entonces, Dios, para comprobar que ningún amor es imposible, creó el eclipse, aquel instante de éxtasis que sol y luna viven esperando para cubrirse con amor y poder continuar su camino hasta volverse a encontrar.